¡Suscríbete al canal! 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 Un corazón roto y una mente fría, no sé por qué lo haría Un corazón roto y una mente fría, no sé por qué lo haría Por mi familia Por mi pueblo Por mi Dios Soy terrorista Soy terrorista Terrorista suicida Go Un día dije Todo lo haría Contarás de falta lo que mi gente sufría Todo listo Estoy enfocado El chaleco cargado El infiel es rodeado El chaleco cargado ¡Viva! ¡Gracias por ver! 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 Es un hombre fatal, que el fuego queme tus culpas, con mi sangre relleno tus tumbas, el juicio final, que un dos pagano serás al final, un sufro gusano. La naturaleza llama mi ser, luchar por lo robado, en eso crecer, intentado a creer, en lo terrenal, con pasión, cielo, tierra y mar, son emoción, naturaleza, llama mi ser. Luchar por lo robado, en eso crecer, intentado a creer, en lo terrenal, con pasión, cielo, tierra y mar, son emoción. Luchar por lo robado, en lo terrenal, con pasión, cielo, tierra y mar, son emoción. Luchar por lo robado, en lo terrenal, con pasión, cielo, tierra y mar, son emoción. Luchar por lo robado, en lo terrenal, con pasión, cielo, tierra y mar, son emoción. Luchar por lo robado, en lo terrenal, con pasión, cielo, tierra y mar. Luchar por lo robado, en lo terrenal, con pasión, cielo, tierra y mar, son emoción. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz